Oye, Rocío, dime una cosa, ¿tú estás trabajando? Porque también veo que estás como muy activa, por ahí tienes este... Tengo una empresa que se llama Genoclock, que son unos kits de alcohol, por ejemplo, hay uno de Ginebra que trae especies, otro de whisky que trae unos puros, otro de tequila que trae botana, o sea, son como básicamente kits, pero son como cajas de regalo, hago eso y tengo un proyecto que no puedo decir mucho, pero que próximamente a lo mejor les voy a dar la noticia en Total Play y estamos trabajando en eso, pero no puedo decir mucho. No, veo que estás muy atareada con los niños, obviamente son niños chiquitos y ahorita además como los tenemos en la casa, pues seguro que estás de maestra, pero de bruja, pero de... De bruja. Sí, te va a bañar, pero además la tarea, así estamos todas, es una cosa horrible, entonces no vas a tener mucho tiempo, pero bueno, también qué bueno que tienes tú, de pronto ser esposa de una personalidad además tan grande como Luis, ¿no? Siempre eres la esposa de, la esposa de, y seguramente llegas a los lugares y no te pasa de pronto que los meseros ni te pelan, entonces, señor Luis, señor Luis por acá, señor Luis, y tú atrás, lo que he fregado, ¿no? Sí, claro, tú ya te acostumbras un poco, este, y sí, claro que ya sabes, o sea, voy a hacer ejercicio y te das cuenta perfecto que comentan el, es la esposa de Luis, ya sabes, estoy acostumbrada, me da risa y ya, si me preguntan, sí, sí, sí. Exacto, pero de pronto pues tú también tienes lo tuyo, o sea, tú también chambeas, tienes tus proyectos, eres una chava que además estudió, una chava guapa, inteligente, o sea, tienes muchas... Ay, qué linda noche. No solo eres la esposa de... No, pero yo sí me siento muy orgullosa de ser la esposa de, ¿sabes? O sea, porque Luis y yo sí hemos construido algo padrísimo, este, justo hace poco platicábamos de la pandemia, que un día Luis me dijo, estoy como súper hasteado, ¿sabes? O sea, ya sabes, esos días de la pandemia que te despiertas y dices, otra vez, ¿no? Y entonces yo le decía a Luis, es que ¿dónde firmas por tener una pandemia como la que nosotros hemos tenido? ¿Sabes? O sea, no podemos dejar de ver ni un segundo lo afortunado que somos porque, pues gracias a Dios Luis no ha perdido su trabajo, porque de salud su familia y la mía están perfectos, porque tengo una casa donde hay tres niños que se pueden conectar a sus diferentes clases, donde luego me quiero matar porque el de cinco años está aprendiendo a escribir y claramente no tengo idea cómo, o sea, estoy yo con la mis viendo cómo se hace el trazo, o cómo enseñar el trazo. O sea, retos, pero al final de cuentas, súper afortunados. Y esa es la parte que yo siempre le digo a Luis, que nunca dejemos de ver lo que tenemos porque sí, sí somos muy privilegiados, ¿no? Y además cayéndonos bien en la misma casa en la cuarentena, no manches, ¿dónde firmas? ¿No? Sí, sí, es que está cansado. De pronto, todos, como salíamos a trabajar, pues nos veíamos pocos, ¿no? Menos, claro. Sí, nos estamos conociendo, no sé cómo fue su experiencia, pero es que, pues empiezas a reconocer, no a conocer, sino a reconocer a la pareja que tienes al lado, porque dices, ¡ay, güey, lo tengo metido todo el día en la casa! ¿En qué momento se va? ¿O en qué momento? ¿No? ¿O al revés también? Oye, te voy a contar aquí mi intimidad. Yo desde, no sé planchar, no sé, y mi mamá, ¿no crees que un de mi hijo te voy a enseñar? Mi mamá me dijo, nunca aprendas, no aprendas a planchar, nunca, que nunca va a estar bien. Y yo, ok. Entonces, justo me caso con un loco maniático de que las cosas estén bien planchadas. Y entonces, mi mamá me consigue una señora, que amo y adoro, que viene a mi casa a planchar las camisas del señor Beluís, ¿ok? Lleva conmigo 13 años, ¿ok? Y una me dice, en la pandemia, que Luis la ve llegar, y me dice, este, oye, ¿y por qué viene a planchar? Y yo, ¿por qué es insoportable? Y yo no sé planchar, y entonces, Martita, usted plancha tus camisas para que tú salgas guapísimo en la televisión. Y desde cuándo yo, tiene 13 años, la señora planchándote las camisas. Y entonces me decía, sí, o sea, como que él nunca se había cuestionado claramente quién le planchaba las camisas también. Entonces, sí, son cosas que te digo, aunque estaba mucho tiempo en casa, pues hay cosas que él, pues que no saben qué pasa el día a día en las casas, ¿sabes? Como que alguien le tiene que planchar sus camisas para que el señor no se ponga loco. Pensé que me ibas a decir, ¿y sabes qué? Aprendí ahora en la pandemia. Las camisas. Claramente que no voy a aprender porque le voy a hacer caso a mi mamá que me dijo que nunca aprenda. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.